Tras el desarrollo de la segunda manifestación de este jueves, liderada por la Universidad de El Salvador, la Comisión de la Asamblea Legislativa, dirigida por la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, abrió diálogo con la Comisión de los Representantes de la UES, encabezada por el rector Roger Arias. Los marchantes exigen de nuevo la cancelación de la Ley Integral de Agua solicitada por ARENA. Bueno, hemos presentado la pieza de correspondencia en la cual estamos ratificando la que presentamos el pasado 14 de julio, y en la cual solicitamos entonces de nuevo que se desestime el análisis de la Ley Integral del Agua y que se retome el análisis de la Ley General. Arias cuestiona a Carlos Callejas por el momento preciso en el que ha decidido proceder. No tiene otro nombre más que oportunismo el salir con una propuesta en estos momentos. Cuando guardó silencio rotundo en la legislatura antepasada, en la legislatura 2012-2015, que pretendía, o mejor dicho, que buscaba ratificar la enmienda al artículo 69 en el sentido de garantizar el derecho al agua y el derecho a la alimentación como un derecho humano del ácido salvadoreño. ¿Dónde estaba entonces el diputado, el candidato al presidente de ARENA? ¿Dónde estaba don Carlos Callejas? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no habló con sus diputados? ¿Por qué no les exigió a sus diputados ratificar ese artículo 69? Ahora aparece un momento electoral y lo peor aún es que el proyecto que ha presentado claramente habla de la privatización, porque dice que el Estado deberá regular el acceso al agua a través de la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley que ellos quieren aprobar, a la ley privatizadora. Ahorita no hay ninguna ley aprobada, entonces ya está dando por hecho que la ley se va a aprobar, que la ley integral del agua se va a aprobar y por tanto quieren darle un blindaje constitucional a través de esa enmienda, el artículo 69, para la ley privatizadora. Declaró también que funcionarios externos no permitirán la enmienda del artículo 69, intento que va en contra de la ley general. Sin lugar a dudas yo he empezado ya de manera muy personal a hablar con algunos diputados y diputadas de otras fracciones legislativas y han adquirido el compromiso, me lo han dicho tácitamente, de que no van a permitir cuando llegue el pleno ningún intento que pretenda aprobar la ley integral del agua. El alcalde de Mexicanos, Simón Paz, declaró que el pueblo está dispuesto a seguir tomando acción hasta conseguir su objetivo de evitar la privatización del agua. Vamos a seguir dando la batalla, esto empieza y nada ni nadie nos va a amedrentar, estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Informo para la Prensa Gráfica, Adriana Martínez.